Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo peor del nepotismo en Movimiento Ciudadano. Lo bueno es que tenemos medios de comunicación que dan a conocer la vida interna de los partidos políticos y cómo en este caso, cuando el hijo de un dirigente nacional es colocado para participar por la Senaduría de Veracruz, aun cuando demuestra el nepotismo más descarado que pueda haber. Lo malo es que la clase política sigue demostrando que hasta en los partidos más congruentes no dejan de mantenerse realizando prácticas tan viejas como dañinas para la vida pública. Movimiento Ciudadano se jacta de no seguir las prácticas de los otros dos bloques de fuerzas políticas y es el primero que permite que su dirigente nacional, Dante Delgado, ponga a su hijo para hacerse novedad. Lo peor es que este ejemplo demuestra cómo la clase política está acostumbrada a hacer uso de los espacios públicos no para beneficio de la ciudadanía, no para la inclusión de todos los sectores que conforman a la sociedad, sino como un medio para que ellos mismos y su familia aumenten su patrimonio. Pues como bien sabemos, un senador recibe cientos de miles de pesos al mes, además de poder decidir los asuntos más importantes para México. Pero sabemos que esto sí se juega. Alcemos la voz compartiendo. No se olviden de comentarnos qué tan bueno es lo bueno, qué tan malo es lo malo. Mi nombre es Alejandro Carreras y estamos en Antena San Luis con la producción de David Comers.